escuchan amantes del círculo polar y aquí el laud 90.4 fm estéreo y también nos están viendo por nuestras redes sociales ya estamos en facebook y como muy atentos de ustedes les queremos presentar una nueva canción ya ustedes están viendo el vídeo a través de las redes sociales pero lo mejor es que el juan felipe ocho años acompaña aquí en los estudios del autoestéreo juan felipe cómo estás buenas noches ya buenas tardes buenas noches soy perdido buenas noches sí cierto ya está oscuro 6 de la noche suena raro no después de las 6 pero buenas son bien gracias por estar acá no importa lo importante es que acá estamos de día de noche bueno un abrazo un saludo para todos bueno juan yo no sé si decirte juan felipe o mejor ahora juan de vitrola como te quede mejor a ti ahora estoy una nueva faceta juan de vitrola me encantaría tener el honor de que me llamen así juan de vitrola juan de vitrola los heterónimos en la literatura son fantásticos empezó a usaba muchísimos la autora de harry potter tuvo que sacar otra novela con otro nombre uno masculino para cambiar el género y ahora tú estás haciendo algo pues que me parece fantástico que es dar como un paso para otro propuesto musical todavía hemos escuchado con surcos y ahora lo vas a hacer con este nuevo proyecto que se llama juan de vitrola que ustedes encuentran si entran a todas las plataformas ahí ya lo encuentran porque por qué por qué dar ese paso y por qué otra nueva personalidad otra nueva voz por supuesto es una gran pregunta y la respuesta es muy sencilla yo creo que todos los seres humanos los artistas los músicos siempre estamos explorando nuevas oportunidades nuevos géneros nuevas sonoridades y yo llevaba un buen tiempo también nutriéndome de otros estilos musicales y con muchas ganas también de explorarlos y de entrar a hacer canciones de digamos de otros estilos que muchas veces con surcos también me sentía limitado en ese sentido porque digamos surcos creo que logré extenderlo hasta dentro de no sé de música de cantautor hasta hasta que se yo cumbias por supuesto folk y pop pero me parecía que este género que quería explorar como que ya se salía demasiado no significa que surcos no exista no siga claro que sigue sólo que conceptualmente creo que son dos proyectos muy diferentes y los que y este juan nuevo este nuevo juan de vitro la quería embarcarlo también en un en una movida un poco más alegre más experimental más electrónica y digamos como obviamente con una estética muy retro muy 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 funk y que bueno creo que todos como como humanos estamos siempre como en toda la posibilidad de explorar cualquier cualquier cosa que queramos a mí me gustó mucho desde la primera vez que lo escuché y me encanta que que sigas experimentando sin límites yo no sé si pensaste un poco como en el fanático en el oyente que dice oiga no ese artista que yo escucho está haciendo algo distinto eso también fue como 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 una de las ideas que tuviste seguramente yo digamos como que quería precisamente romper esquemas y creo que al final al final de cuentas lo para mí lo más importante es como la canción independientemente del género entonces me ha sorprendido gratamente la respuesta que ha tenido este nuevo proyecto dentro de las personas también como que llevan mucho tiempo siguiendo surcos y pues al final es como la misma persona haciendo las mismas canciones solo que digamos decoradas de una forma diferente entonces pues sí muy contento por esto juan y cuando te diste cuenta que lo ibas a hacer no sé pensaste reflexionaste analizaste lo hiciste o la canción salió y te llevó a hacer eso o sea como ahí no hagamos otro necesitamos otra voz distinta y te acuerdas de ese origen sí 100% y gracias por preguntar porque me encanta me encanta llevar mi mi cabeza a ese momento y básicamente te lo podría resumir como en la pandemia empecé a escuchar otra música diferente todo el tiempo yo estaba tratando como de inclusive mientras disfrutaba la música pensando en cómo voy a hacer una canción para surcos tatatata y precisamente me empecé a nutrir de otros géneros musicales y desde la misma producción musical yo también soy productor musical casi todas las canciones las produzco también o las coproduzco con con colegas venía muy de la de la vieja escuela como hacer música que era sentarme días en estudios de grabación pagar horas de estudios de grabación llamar a todos los músicos uno por uno a que digamos le dieran su granito de arena una canción y precisamente también por la pandemia por la virtualidad por no tener tanto contacto personal con las personas me empecé a nutrir también otras formas de producir música que eran como oiga tengo un beat se lo mando a usted y yo desde mi casa ok le voy a grabar un bajo encima y se lo mando a otro y entonces él entra al guitarrista y es una forma bastante más moderna de hacer música que me ha me ha me siento que me ha beneficiado muchísimo porque me ha me ha hecho salirme de 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 ese romanticismo entrar a un estudio de grabación por meses casi que por años he tenido canciones que las he compuesto cinco años atrás y las lanzó cinco años después y que claro me encanta y les tengo muchísimo cariño pero probablemente cinco años después estoy en otro momento musical y eso me ha pasado muchísimo con surcos entonces acá como que he perdido un poco ese miedo y ha sido como ok produzco una canción va la la lanzó y básicamente ya tengo casi que un disco terminado en aproximadamente empecé este proceso este año y al principio respondiendo a tu pregunta inicial empecé como ok será que esto va a ser surcos como que no me quería limitar musicalmente y experimentalmente y esto me di cuenta como que definitivamente no encajaba en esta estética de surcos y muchas personas me han dicho como no pero no importa al final surcos es usted sáquelo con surcos empezar un proyecto nuevo es muy difícil como que le copie en las plataformas las emisoras los festivales va a ser muy difícil porque con usted con surcos ya tiene una una carrera inclusive en el mundo de las plataformas digitales casi que si tú lanzas una canción el mismo algoritmo sabe que ya tu canción ha entrado en playlist que tu canción que tu carrera tiene reproducciones y casi que inmediatamente te va sumando y te va apoyando en cambio un proyecto de ceros obviamente es un reto pero pero bueno estoy totalmente dispuesto a asumirlo y muy contento también del proceso que he hecho con nada y desde el nombre está precioso juan de vitrola como ese respiro de lo clásico que que es tan agradable yo te estaba escuchando y me llegó de ese grupo que viene acá con cierto que es el zar de argentina estábamos escuchando a charly garcía con esos inicios de cirugirán bueno no sé si inicios pero ya hace algún algunos años y esa voz me lo dio hasta hermosísima y dije claro todos esos tipos escucharon vitols a lo que marca y tú nos invitas a bailar con vitros hablanos un poquito también como esa voz ese tono lo noto un poquito distinto a lo que estabas haciendo está inspirado en que si no y creo que no lo pudiste definir mejor y no es porque esté al aire sino realmente creo que viene 100% de eso yo crecí oyendo pues los virus por supuesto 100% igual inclusive en surco se nota muchísimo la influencia desde otro lado pero crecí muchísimo yendo rock en español crecí oyendo charly garcía y digamos siento que en argentina puntualmente como lo mencionas hay una hay una movida hay una ola de este estilo de música como lo que tú mencionas el zar banda los chinos y demás y justamente todas estas canciones me las están mezclando en argentina justo los productores del zar y todo este equipo y acabo de firmar justamente con una disquera ya que es como que un poco tiene todos los los como los ingredientes de sus artistas y esa movida que está pasando allá que a mí siempre me ha gustado muchísimo y son muy buenos y son increíbles son increíbles y y bueno también para 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 entrar a este género musical pues como con la versatilidad de uno ser músico pues también como que hay que buscarle la sonoridad desde la producción hasta la interpretación de uno y creo que digamos esta voz puntualmente y para el género tiene que ser bastante como más cuidado por decirlo así con notas un poco más directas a diferencia al folk que digamos es un género un poco más abierto digamos que se yo sea bob dylan puede coger su guitarra y cantar y sin metrónomo y sin tempo y desafinarse y lo que sea y está perfecto acá digamos también está regido un poco por por beats por sintetizadores por cosas que básicamente tienes que estar súper concentrado y afinado y y digamos sumergido en este género la estética también cambió un poquito la estética o es algo un poco más divertido creería yo y le estás metiendo mucha chispa y particularmente el vídeo de bailemos beatles está fantástico no sé un poco de esa nueva estética también totalmente y yo creo que con base a lo que les mencionaba al principio yo creo que como seres humanos estamos siempre pasamos por momentos diferentes y yo creo que digamos surcos la mayoría como que irradia un poco una nostalgia como un momento sentimental casi que sí que si tuvieras que pasarlo imágenes me imagino una montaña con una guitarra tranquilo y pues en este momento de mi vida precisamente quería hacer otro tipo de música también como por lo que estoy sintiendo como estar estar alegre salir a viajar divertirme bailar qué sé yo entonces un poco quise transmitir son las canciones y casi que tengo un disco completo ya terminado que que básicamente la idea es transmitir eso como buena onda montarte en tu carro y coger una carretera y como mandar un poco todo el carajo sin pretensiones y también he tenido que trabajar muchísimo en las letras por ejemplo para para que sean mucho más digeribles no lo digo en un sentido como como básico sino un poco más literales de situaciones cotidianas un poco que conecten también con las personas desde una situación donde tú puedas estar en cualquier situación poner la canción y identificarte creo que surcos lleva un poco más a la poesía como a situaciones un poco más metafóricas nosotros estamos pasando en esa transmisión de facebook el el clip paulo te pregunto por eso sí que te queremos saber un poco la descripción lo que tú querías mostrar porque estoy con paula es muy muy pero muy divertido y para los oyentes que nos vienen escuchando en el dial en el radio los 90.4 también como como escribirlo porque te siento acá un divo completo con toalla y con un fondo siempre muy elegante divirtiéndote una poltrona y haga licante y eso también lo dan las ventajas de el mundo virtual no de de poder cambiar con un clic seguramente el escenario no también estoy diciendo o sea creo que le están atinando a toda la a toda la la forma de percibir el proyecto parte también de 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 esta forma que les mencionaba de producir música de una forma más moderna como ellos te manden me un beat desde alemania que sé yo y yo respondo con un bajo y le mando una melodía y usted me la regla y como ha sido un proceso supremamente colaborativo también como con colegas con amigos músicos de diferentes países de diferentes lugares precisamente también como el concepto que hay detrás de juan de vitrola es un concepto muy moderno donde he jugado muchísimo digamos con la inteligencia artificial también es un desde un desde un punto de vista como de sátira o de humor donde de alguna forma como que me burlo de un digamos del mundo moderno como que todo es tan inmediato de lo que queremos mostrar en redes sociales cuando sabemos que todos tenemos problemas cosas buenas cosas malas siempre estamos mostrando como sólo nuestra cara glamurosa entonces también es como un poco una parodia a todo esto que está pasando digamos en el mundo moderno que literal pude hacer un videoclip con grabarme en una silla con una bata una toalla en la cabeza y como tú dices un clic cambiándome de escenarios de baños ultra glamurosos que que pues que le da un poco de gracia y de humor también a la música hoy no trajiste la toalla acá pero si la llevaste a la w grave la vi como así trato preferenciar a la w bueno bien bien pero acá estoy más elegante entonces entonces por eso no pero paula si me dijo no le vayas a decir a él pero pues yo soy muy imprudente buena pierna buena pierna buena pierna voy a anotar gracias y buen pedicure todo bien y igual juan yo no sé la tienes que tener muy clara para hacer algo sencillo porque hermano sentarse y cantar la canción moviendo las manos también es un camello no pensaste de pronto un momento si no no me toca pararme a hacer algo así o que pues las dos yo creo que parte de la estética audiovisual y el proyecto es como buscar ideas sencillas y no precisamente se puede hacer una analogía con lo que estaba diciendo de producir música ir meses a estudios de grabación lo mismo con videoclips que he hecho en el pasado que me he tardado días con un equipo gigante y al final he terminado algunas veces insatisfecho con el producto ahorita yo dije este es el proyecto básicamente soy yo entonces yo tengo toda la responsabilidad y yo tengo que darla toda y precisamente el vídeo fue grabado con un celular en un fondo blanco en un día al otro día estaba listo el vídeo lo mismo los invito obviamente a verme en redes sociales a seguirme en redes sociales de la misma forma también estoy jugando como con qué sé yo un creador de contenido que se dedique a eso se puede tardar no sé la mitad de su semana produciendo contenido y su trabajo tiempo completo yo nunca he sido tan bueno para eso como parte de ser artista y todo hoy en día en el mundo moderno es casi que obligatorio entonces de la misma manera como que me burlo un poco y puedo en una en una sentada una hora sacar 30 piezas audiovisuales con inteligencia artificial burlándome un poco también de lo que de lo que de lo que conlleva hacer eso que hoy en día la música desafortunadamente a veces pasa un segundo plano cuando somos músicos entonces pues bueno ahí va un poco el concepto de juan de vitro como buen emprendedor no o sea tú compras preparas distribuyes el producto todo absolutamente todo sí pero quiero fastidiarte un poco tiene la guitarra nos regalas algo de la música sería chévere acá vamos a poner el vídeo sólo unos segundos y yo no sé juan te ponemos en aprietos o sea que tendría que sonar bailemos veros o como ya tienes varias canciones puedes tocar otra no sé lo que tú digas me encantaría tocar bailemos veros y obviamente puedo tocar otra acá me están escuchando bien si te escuchamos bien lo que quieras lo que quieras lo que quieras o sea si quieres pedacitos arranquemos entonces con bailemos y ahí te vamos pidiendo otra de una te pedimos otra ahí va mi polaridad se va a un mundo de cristal donde no hay señal para escapar sólo quiero estar aquí por toda la eternidad pierdo todo mi tiempo si no estoy contigo sólo contigo amor dame sólo un momento para entenderlo tomar la decisión suena muy lindo no en vivo suena precioso también buena pierna buena voz buena guitarra bueno todo maravilla te animas un pedacito de otra claro que sí voy a tocar un pedacito de la de la siguiente canción que sale que precisamente hablando de esta de esta modalidad del mundo moderno va a estar lanzando música muy seguido cada mes va a salir un sencillo y esto viene con una colaboración con los artistas uruguayos entonces ahí va a mí me gusta mirarte mientras duermes leer tus sueños y perderme en tu mente lunes afuera y adentro es viernes no hace falta ni que digas que me quieres dame un lugar en tu planeta dame un lugar en tu planeta aunque la ruta no esté resuelta dame un lugar en tu planeta mi corazón ya no da vueltas no importa lo vivido no importa si es contigo Juan Felipe Paula, ¿cierto? ¿Querías cierto? No, no, no Juan Felipe, ¿con quién vas a hacer la canción? ¿Cuál es el grupo de Uruguay? ¿O el solista? Mira, son dos artistas uruguayos digamos que no creo que acá sean demasiado relevantes en Colombia pero allá sí hay uno que se llama Uri y otro que se llama Rodri Di que vienen también de como el mundo más electrónico hay uno que hace un poco más música urbana acaban de sacar también, son como un equipo también, acaban de sacar una canción con Miranda y bueno, voy a estar allá también con ellos haciendo algún par de cosas y bueno, viene aproximadamente en un mes viene la versión acústica de Bailemos Beatles en dos semanas que es mucho más tranqui, mucho más acústica y luego viene esta otra nueva canción que se llama En tu planeta Ajá, y cuando dices música, ¿cómo fue que dijiste? Música, ¿cómo es? Popular, ¿no? sino lo de Uri y Rodri, ¿qué estamos hablando? ¿de trap o de hip hop o de qué? Bien, Uri hace música, básicamente tiene una influencia como urbana como de reggaetón y demás, pero lo lleva muy hacia como el rock moderno entonces es como una fusión bien particular como con la voz, con mucho autotune y cosas así que me pareció interesante tener una canción así pero viene también como con una sonoridad muy funk, muy retro entonces fue súper interesante porque la canción nació también como los conocí personalmente en Bogotá, una rueda de negocios que vinieron de música y nos fuimos a mi casa, digamos un fin de semana a escribir una canción y salió esa canción y antes estaba pensada para otro artista pero la fusión, digamos, natural que se dio fue increíble y bueno, terminamos colaborando en ese tema Sí, en el sur se está haciendo cosas muy chéveres muy chéveres, muy chéveres con estos géneros pues yo creo que gracias a Bizarrap ahí hemos identificado a uno que otro nombre que está haciendo música urbana, que es poderoso a mí lo de Quevedo, digamos, me gusta mucho después de escucharlo ahí entonces tengo muchas ganas de escucharte con la nueva canción con esa nueva onda pero quiero devolverme un poquito hablamos de Buenos Aires, del SAR ¿qué estás escuchando ahí como esa onda? yo no sé si por ahí alcanzas a estar con Luca Bochi o algo así Sí, de hecho yo pues creo que tú siempre en una entrevista pasada que hicimos con Surcos me recordaste alguna vez que yo había venido y había pasado una temporada en Argentina, en Uruguay precisamente viniendo 100% del mundo como del cantautor que es como creo que ahora un universo bien diferente a lo que estoy haciendo pero de la misma manera siempre lo hago siempre saco mi guitarra y compongo canciones más como cantautor pero sí creo que en Argentina está digamos surgiendo una escena muy interesante que yo creo que viene desde Charlie García, Spinetta bueno, Fito Páez, Cerati, etc. pero justo digamos lo que pasó seguro en los 90's, en los 80's en Argentina ahorita está resurgiendo con una movida como moderna que me parece supremamente interesante donde mencionas el SAR y donde está banda Los Chinos y donde está Luca Bochi lo descubrí hace poquito, me encantó conociendo Rusia un montón de bandas así que son increíbles me encantan y justamente me influencié también muchísimo por esas bandas precisamente creo que el tema de esta noche es un poco como la forma de conectar y hacer arte desde un mundo moderno así de fácil fue como mandar un mensaje al productor del SAR y decirle hey, me encanta lo que hacen escucha mi nuevo proyecto y se sumó se sumó así de fácil él está mezclando todas las canciones este viernes arranco para Argentina terminar mi disco allá con todos ellos hay otra banda increíble de Córdoba, Argentina que se llama Valdés los invito a escucharla vamos a buscarla todo lo que estás diciendo yo no voy a pagar maravilloso justo minutos antes de entrar a la entrevista estaba hablando con él para coordinar unos días de estuve de grabación en Córdoba para terminar unas canciones entonces justamente precisamente por la influencia tan fuerte que siempre he tenido de la música argentina pues es como toca ir allá a nutrirse de lo que está pasando y habrá posibilidad de que hagas algo con el SAR por ejemplo ojalá, me encantaría pues en realidad todas las canciones que están todas las canciones de mi disco están mezcladas por el productor del SAR que se llama Nicolás y vamos a ir a hacer unas sesiones de composición allá también donde me ha dicho como va a invitar a colegas para que compongamos juntos capaz son los del SAR capaz podemos hacer algo con ellos también es el mismo productor de Conociendo Rusia y como de toda esta movida que me encanta y que está bastante interesante ay yo creo que nos van a llegar noticias ojalá ojalá me encanta me encanta lo que hacen ellos no es chévere porque conocemos digamos que hay mucho Buenos Aires lo de Córdoba también queremos disfrutarlo más no Morcho cada viaje tú nos enriqueces nos enriqueces y eso nos alegra mucho ¿de verdad ya tienes todo el disco? pues está te diría que en un 60% y y yo creo que antes de que acabe el año ya ya estaría al 100 pero es que no queda nada ¿quedan dos meses? sí y precisamente este viaje que haré pues es 100% metido en estudios de grabación grabando con diferentes productores y como con escribiendo canciones con artistas entonces bueno y además llegas al verano o sea justo te vas a desordenar un poco te vas a desordenar un poco eso es llevar la guitarra o sea con Juan yo creo que eso siempre pasa la guitarra siempre va de compañera de viaje pero fíjate que precisamente hablando de esto voy a cambiar la guitarra esta vez por un computador con un micrófono donde yo estudié producción musical yo soy productor musical antes que nada digamos en mi carrera profesional y mucho tiempo dejé de producir música sino me dediqué a otras pues más como a escribir canciones y a trabajar en otras cosas siempre relacionadas con la industria de la música del entretenimiento y justamente hace un par de meses en toda esta movida que ando decidí otra vez como instalar como se dice en el mundo de las productores musicales como los plugins es decir como la reverberación de yo no sé quién el set de batería yo no sé qué el sample de tal y digamos engallé mi computador de un montón de sonoridades musicales y compré un micrófono que generalmente bueno ustedes que están en radio seguro saben pero hay que conectarlo a una interfaz y tiene todo un proceso un micrófono que uno puede conectar directa un micrófono totalmente profesional donde uno casi que podría grabar un disco conectarlo directamente al computador y ya básicamente esperaré en un avión hacer música con el computador con las herramientas que me brinda y con el micrófono pues cantar melodías entonces esta vez voy a cambiar la guitarra por este nuevo modelo de modernidad o sea vas a jugar vas a jugar y a divertirte qué lindo esto qué lindo sí y bueno nosotros hacemos radio pero no tenemos ni idea de eso de interfaz nada de eso pensé pensé la tecnología nos atropella un poco nos miras con mucho cariño pero no 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 Juan qué te puedo preguntar ya tienes el nombre del disco o quieto no si no lo tienes igual falta o sea sí no 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 la idea tentativas tienes nada perdóname tienes alguna tentativa de cómo se podría llamar nada tú sale al final sí pues la idea es como todo el día se me vienen ideas a la cabeza pero básicamente creo que lo que haré es esperar a tener todas las canciones y buscar quizás una palabra una frase o algo que que digamos resuma todos estos procesos pero hay pero las canciones sí tienen algo y es que están como cariñosas hay amor ahí se siente sí 100% son canciones con letras como les decía a pesar de ser simples difíciles de escribir digamos yo siempre he venido de escribir como con metáforas y cosas así yo creo que más inspirado hablando de la música argentina como de Cerati y esto y ahorita trato de decir como bueno hagamos una letra de voy en el carro con mi novia y peleamos y me tira la puerta en el carro y ya cómo hago cómo hago esa situación una letra interesante una letra que conecte una letra que rime una letra que que traiga como también una situación cotidiana y bueno ahí está el primer ejemplo de Bailemos Beatles que que seguramente respondiendo a la pregunta de cómo se llamará el disco seguro será algo que como como que llame la atención como que no tenga mucho sentido como bien bien un poco la onda que estoy haciendo como bien irreverente creo que es la palabra bueno si necesitas ayuda nosotros somos lluvia creativa por favor les voy a escribir como es de amor podemos llamarlo no sé el amor después del amor o bésame mucho alguna cosa le ponemos Andrés es un derroche de creatividad algo que nadie más había dicho cuántas canciones va a tener tentativamente 12 12 canciones bien 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 a todas a todas les vas a hacer un sencillo o algunas yo creo que por ahora no lo he pensado ya ya tengo digamos programada lo que sí te puedo decir es que a todas tendrán una versión acústica entonces este año viene bailemos Beatles acústica la siguiente y la siguiente versión acústica entonces y las versiones acústicas pues voy a jugar mucho la que viene es muy tradicional como guitarra y voz muy tranquila como muy linda pero hay otras que voy a jugar como con elementos particulares por ejemplo los teclados Casio como de los años 80 como desbaratados que es como literal como de juguete para niños creo que eso eso voy a hacer muchísimo el siguiente sencillo acústico lo estoy terminando de producir así como básicamente unos como unos juguetes y como esa versión es con los con los uruguayos pues vamos a ir allá a terminar esa esa versión la próxima canción cuando va a salir sale en un mes te debo la fecha pero bueno en un mes más o menos finales de noviembre ahí paras hasta el otro año porque eso queda ahí como como quieto exacto diciembre enero para la música independiente para un poquito sí probablemente lanzamos la versión acústica por esas épocas digamos como que las versiones acústicas obviamente tienen un poco menos de fuerza pero la idea es no parar y desde el otro año también seguir un sencillo al mes oh que lindo o sea que tenemos mucho de qué hablar no sé si preguntarte por conciertos porque supongo que lo que viene es estudio y quedémonos quietos un ratico ¿no? sí la idea es hacer un lanzamiento no sé si como de una especie de la mitad del disco como de un EP más o menos en marzo eso seguro va a pasar entonces pues por supuesto les contaré pero viene prácticamente este año terminar el disco y a principios del otro año pues ya más como entrados al final del primer semestre del otro año hacer un concierto lanzamiento que obviamente muy invitados bueno te arrincó uno como si fuera entrevista política y en vivo que surcos y juan de vitrola o no cada uno va a tener su espacio para no revolverlos cada uno va a tener su espacio para no revolverlos justamente y también les hago una invitación a finales de noviembre viene un viene un cantautor mexicano que me encanta que se llama Juan Siderol no sé si lo conocen por supuesto bueno bueno me he vuelto gran amigo de él viene ay de verdad y están invitados viene a Bogotá vamos a hacer un concierto acústico y precisamente pues me invitó a cantar con él y pues obviamente eso tiene que ser surcos ¿cuál vas a cantar? no digo como voy a tocar ah un rato con él voy a tocar un rato con él pues como también voy a hacer un poco como el telonero de él pero seguro nos juntaremos a cantar alguna canción y y eso será a finales de noviembre ya sabemos el lugar que es el Bolo Room y por supuesto los haremos llegar a entradas y podremos también regalarle entradas a los oyentes y qué sé yo y si nos ayudas para hablar también con Juan sería lindo ya cuenten con eso agéndenlo de una vez el 24 de noviembre es el concierto bien en estos días yo creo que a finales de esta semana sale la la publicidad y precisamente pues para Juan Ciderol no podría ser Juan de Vitrona sino surcos porque es un formato muy parecido yo sé que la entrevistas contigo pero una cosita ahí qué tan loco está Juan Ciderol cero loco absolutamente cuerdo yo no sé yo tenía una historia que tenían que quitarle el celular para que no tuiteara para que no hiciera que era sumamente controvertido ya nada de eso o tranqui tranqui es muy tranquilo y lo podría decir digamos abiertamente porque lo lo menciona siempre en sus entrevistas y como en sus en cualquier conversación como que obviamente él fue muy controversial y tuvo muchos problemas obviamente como de adicción y demás y creo que en esas pues habrá votado algunos comentarios bastante pesados a la sociedad donde lo vetaron de redes sociales en su momento estaba firmado por Universal Music y tenía una carrera como bastante prometedora te podría decir hace 10 años o un poco más y casi que le tocó empezar de nuevo rehabilitarse 100% y ahora es una persona sumamente querida sumamente humilde super amigable que justamente viene a mi casa y se va a quedar ahí vamos a hacer componer y probablemente vamos a hacer una colaboración de una canción para surcos y sí pero no es una persona un gran tipo y bueno acá seguro se los les prometo que se los traigo le tenemos mucho cariño yo creo que vamos a irles a tu casa Juan Felipe un día hagamos una hagamos una edición allá llegamos nosotros allá no que buenas que pasaba a saludar ay que maravilla nos perdimos por acá estamos dando una vuelta Juan Felipe tú siempre trabajas solo en música ¿cierto? o sea hasta hacías playlists para almacenes yo a veces compraba algo yo decía esto fue culpa de Juan maldita sea esa música me encantó sí pues en realidad yo tengo otros trabajos pero afortunadamente siempre relacionados con entretenimiento ahora trabajo en una plataforma de música de Estados Unidos que se llama Audius que es como similar a SoundCloud donde los artistas tienen como el poder de subir su música directamente sin necesidad de agregadores de labels como un poco en la política de empoderarlos y de que la monetización sea prácticamente todo para los músicos y es una movida que se inventaron como esta ola de DJs gringos como Skrillex Diplo Deadmau5 y todos ellos como para un poco en la utopía empoderar a los artistas del valor que merecen entonces colaboro con ellos y paralelamente pues soy productor y hago música Juan ¿qué estás escuchando ahora? ¿qué es lo que más escuchas musicalmente que tú dices ah lo tengo voy a echar carreta en el Walkman sé que no existe pero ¿qué es lo que siempre le das play ahí? ¿qué es lo que más estás escuchando ahora? wow yo creo que yo creo que vengo muy de la de la movida estoy escuchando mucho como funk mucho disco me encanta como la fue como un gusto adquirido relativamente nuevo que igual se refleja mucho en mi nuevo proyecto musical que es como sonidos muy retro sintetizadores y por supuesto mucho rock en español o sea como que en este momento siempre crecí con Spinetta y Cerat y demás pero ahorita digamos estoy como yo creo que también como desde un cerebro de productor musical como escuchando mucho a Charlie García y su disco digamos Clicks Modernos como con esos con todos esos elementos máquinas de ritmo y jugueticos con los que con los que creo esa obra de arte podría decir y sí creo que principalmente por ahí voy ¿dónde te seguimos? ¿abriste una nueva cuenta? ¿todo para Juan de Vitrola? sí arroba Juan de Vitrola en todas las redes TikTok ahora me tocó bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa con TikTok no se está moviendo mucho se está moviendo mucho con la no sé inventarse algo con la toalla ¿no? sí me volvió una tendencia con la toalla en TikTok bueno y sí o la mitad de la bata y eso tienes que jugar tienes que jugar hoy en el diario El País salía algo de la fuerza que está cogiendo la poesía en TikTok y la música también independiente en TikTok lo que tú dices empoderarse y ir como casi directamente está chévere está chévere sí me sorprende que a varios colegas y músicos y inclusive empresarios de la industria de la música les pregunto como bueno ¿y hoy cómo puedo promocionar la música? y me dicen en TikTok es como wow o sea hay que pensar como una estrategia directa para TikTok para promocionar un proyecto musical es impresionante pero bueno este proyecto también es para adaptarse y para digamos disfrutar del proceso y un poco como ser irreverente y también como burlarse de todo lo que nos pasa nosotros lo decimos porque nos toca nos toca hacer videos para TikTok y todo eso y la sufrimos muchas veces como que oiga ¿qué hacemos? si somos muy sobrios porque somos emisora universitaria pero si no somos frescos como que no pegamos claro entonces siempre está como ese cuestionamiento pero bueno tú tienes la creatividad tienes gran talento y para los oyentes recuerden a Juan de Vitrola si acaban de llegar vamos a poner de nuevo bailemos bailemos Beatles nos alegra mucho que nos acompañe siempre Juan un fuerte 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 abrazo te agradecemos mucho que hayas venido nada reclamos con lo de la W ¿no? o sea que allá lleve la toalla y acá no hay problema la próxima vez llegó acá en bata en bata uy mejor todavía para la siguiente canción llegó en bata ¿no la tienes como muy cortica la bata? está como muy corta fue bien improvisado la verdad que no que estaba buscando una bata de leopardo y no la encontré entonces esa fue la única que encontré y sin mente me la puse ah pero muy buena bata nada vamos a estar muy ansiosos siempre de seguirte recuerden ya la canción está en Spotify ya la vamos a poner bailemos bailemos Beatles así que no sé si quieras decir algo como para finalizar lo que quieras y quedó algo por decir que tú digas ay hombre se nos olvidó decir esto que era tan importante no pues yo creo que lo obvio que los invito por supuesto a escuchar mi nuevo proyecto musical y a que se diviertan y que dejen de pensar tanto y también como que hagan parte de este nuevo mundo moderno en el que vivimos se burlen de nosotros mismos y bueno disfruten la música de Juan de Vitrola acá en la U ¡Hasta la próxima!